Oh, hola Pikachu Pika... Oye, ¿hace cuánto grabaste tu último capítulo de Pokémon? Uy, wey, qué buena pregunta, hace 6 años yo creo Ah, 6 años Hace un ratote Bueno, según para mí, a mí me duele Hace 20 Sí, 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 hubo un cambio importante, este... Yo estoy trabajando en doblaje y todo eso, me quedo para MTV Y estoy trabajando en MTV y en un momento cierran todo el departamento de producción de MTV Y me mandan a mí a Argentina Esto fue por ahí del 2012 Y me voy por Argentina y me habla Marina Huerta La voz original de Bart Simpson Que en su estudio le llega a Pokémon Y me dice, oye, no quiero que te pase lo que me pasó a mí De que te quiten el personaje Quiero que tú sigas haciendo Ash Ya te conseguí un estudio Y pues yo hablando monetariamente y económicamente Lo arreglo con tu mamá Ah, perfecto, hablando de México para no mandar el barro para allá Y entonces empezamos a grabar Hice dos años Grabé Pokémon todavía dos años allá Y luego hubo este cambio de tener que... Fue menos tiempo, como cuatro años De tener a todos los actores en México Y yo ya tenía mi chamba en Argentina con MTV Y pues no podía viajar a hacer eso Y es cuando... Yo nunca me enteré Me enteré después ya con los tweets Y la gente que me anunciaba Que ya había otro actor haciendo Ash ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!